La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Un podcast donde vamos a hablar sobre enfermedades, dolencias, cuidado y prevención de muchas de estas patologías. Hoy vamos a hablar del cáncer hematológico, el que da la sangre, como la leucemia. Y para ello, nos acompaña el doctor Guillermo Quintero, coordinador del Grupo de Hematología y Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Dije bien el cargo? Diego, sí, muchas gracias. Soy básicamente médico hematólogo. Bienvenido, doctora, a Cuida tu Salud. La primera pregunta que tengo por hacerle es ¿qué es el cáncer hematológico? Es un conjunto de enfermedades de las células que vienen de la sangre, en las cuales se ha perdido el control. Las células de la sangre nacen para cumplir una función y morir. En este caso, hay unas células que se acumulan con defectos genéticos progresivos que nos causan problemas a los pacientes. ¿Cuáles son el tipo de cáncer? Porque yo conozco, por ejemplo, la leucemia, pero ¿hay otros tipos de cáncer hematológicos? Sí, los tipos de cánceres. La sangre en general viene de una célula madre hematopoyética y da lugar a todas las células que componen la sangre, básicamente los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Podemos tener neoplasias o cánceres en cualquiera de esas líneas. La de mayor inmadurez la llamamos leucemias, por ejemplo, leucemia linfoblástica aguda o mieloide aguda. Y las más maduras, por ejemplo, le llamamos, por ejemplo, mieloma múltiple, más especializadas, por ejemplo, histoides de células de Langerhans, mastocitosis. Son un conjunto de enfermedades, son más de 100 enfermedades que componen las neoplasias hematológicas. ¿A quién le puede dar este cáncer y por qué? Básicamente a cualquier ser humano y también en animales también. Obviamente hemos aprendido mucho en modelos animales, murinos, los linfomas en perros, las leucemias en gatos. Nos han enseñado bastante. Desde el recién nacido hasta el anciano mayor puede sufrir cáncer. Cualquier persona estamos a riesgo de tener cáncer hematológico. Siempre nos preguntan los pacientes por qué a mí. Básicamente porque la sangre en particular tiene que sufrir una especialización y una cantidad de mutaciones normales para cumplir su función. Entonces pueden haber errores que si no son corregidos de manera adecuada, pues generan unas células que van a causar problemas, son las células cancerígenas, ya sea la leucemia, el linfoma, el mieloma, histocitosis de Langerhans, mastocitosis, micosis fungoide, una serie de enfermedades diversas que afectan la sangre. ¿El entorno puede ser también una causante de este tipo de cáncer? Lo que uno respira, pero entendería que lo que uno respira es cáncer de pulmón y no cáncer de sangre. Entonces, digamos que, Diego, todos nacemos con una base genética específica que hace que tú y yo seamos diferentes, que hace que un niño sea diferente a un adulto. Vamos cambiando esos genes en el transcurso de nuestra vida y venimos con una configuración genética determinada. Algunos pacientes tienen una configuración genética que les predispone más a ser cáncer que a otros. Por ejemplo, uno oye de familias completas que tienen cáncer, el primo, el hermano, el tío, porque tienen una configuración genética que los predispone a ello. Pero sabemos que esa predisposición no es suficiente. Tiene que haber otras circunstancias que acompañen a esa evolución del cáncer. Y es la presencia de ciertas sustancias mutagénicas, por ejemplo, la irradiación. Es claro que, por ejemplo, después de la bomba de Hiroshima en Nagasaki, se aumentó la incidencia de leucemia. En los que no se murieron por la bomba, pues, en los que fueron irradiados, se aumentó la incidencia de leucemia. Los pacientes que están expuestos a ciertas sustancias como fungicidas, plaguicidas, derivados del petróleo, del benzeno, tienen un poco mayor riesgo de generar esta enfermedad. ¿La alimentación, por ejemplo? No es claro, pero parece ser claro. Las proteínas de origen animal podrían aumentar un poco la incidencia, aunque no es claro esta. Y, sin ninguna duda, las infecciones. Muchas infecciones se van acompañando de un aumento del riesgo de mutaciones, de enfermedades autoinmunes. Muchas enfermedades autoinmunes se aumenta el riesgo de tener un linfoma. Por ejemplo, los pacientes que tengan síndrome Sjogren, artritis reumatoidea, lupus, tienen un poco mayor riesgo de hacer, por ejemplo, linfoma o mieloma. Entonces, digamos que todos tenemos el riesgo, no hay nadie en el mundo que carezca de ese riesgo, pero algunas personas lo tienen más. Y lo importante es identificar a esas personas y darles las recomendaciones prudentes para, si bien no se pueda prevenir del todo, se pueda disminuir un poco la probabilidad de que esto se presente. Usted mencionaba las radiaciones. Las de celular, ¿ya hay estudios que comprueben que pueden generar cáncer hematológico? Hay un estudio de antena de retransmisión de señales de celular en los cuales parece aumentar un poco la incidencia, pero realmente no es tan fuerte, la evidencia no es tan concluyente. Sin duda... Pero siguen habiendo estudios al respecto. Sí, cada día nos irradiamos más y más porque tenemos más irradiación de ondas. Con los relojes inteligentes. Todo eso, pues estamos cada vez más expuestos a eso, pero no es tan fuerte la evidencia que relacione el cáncer hematológico con eso. ¿Tiene cura? Sin lugar a dudas. Eso es un mensaje para toda la población porque la gente llega a pensar que si tengo leucemia es el fin de la vida y no es así. Yo lo diría como es el comienzo de otra vida. Los niños, por ejemplo, con leucemia linfoblástica aguda hace 50 años se morían el 95%. Hoy se curan más del 90% de nuestros niños con leucemia linfoblástica aguda. En adultos estamos un poco más quedados, pero alcanzamos a tener un 40, 50% y venimos mejorando. Tú sabes, Diego, que la tecnología ha sido impresionante. En los últimos reconocimientos se ha duplicado en los últimos años de manera espectacular comparado con los últimos 100 años. Es una cosa exponencial. Y en hematología y en el cáncer hematológico ha pasado eso. Ya somos capaces de conocer mejor a nuestro enemigo, nuestra leucemia, célula leucemica. Y si bien en alguna cosa no podemos curarla, en muchos casos podemos controlarla de una manera muy eficiente. Usted estaba diciendo que existen casi 100 tipos o alrededor de 100 tipos de cáncer hematológico, más de 100 tipos de cáncer hematológico. Los síntomas cuando aparece en un ser humano son distintos uno del otro o se puede hallar un común denominador que le indica a usted, usted tiene un cáncer hematológico y ya después vemos de qué tipo. Digamos que las leucemias se manifiestan de dos maneras. Una, la falla de la sangre, en producir sangre, es decir, anemia, baja de plaquetas y baja de defensas. Entonces, infecciones, sangrado, fatiga, cansancio, son las manifestaciones de falla de la médula ósea en caso de leucemias. Pero también se manifiestan por infiltración, las células van y se localizan en otro sitio. Esa es una cosa curiosa, Diego, y es que aprovechando, en el cáncer hematológico no hablamos de metástasis porque es que la sangre está en todas partes. Entonces, cuando el paciente me dice, estoy en etapa avanzada, mira, la sangre está en todas partes, la enfermedad está en todas partes. Es por eso que nosotros poco hacemos tratamientos quirúrgicos como manera primaria de tratamiento. Porque nada, sacamos con sacar la masa que está acá si la célula maligna está circulando por todo el cuerpo. Entonces, la infiltración va a dar ganglios, vaso grande, hígado grande, infiltración del sistema nervioso central, nódulos en el pulmón, cualquier parte del cuerpo puede serse afectado por la célula hematológica maligna. ¿Cómo son los tratamientos? O sea, ¿qué distinto tipo de tratamiento? Porque ya entiendo que no hay una operación, ¿esto se maneja con radioterapia, quimioterapia? La radio es usar un agente físico que produce un daño sobre el DNA para que la célula se muera. Es físico, son unos rayos. La quimio son agentes que van... ¿Se aplica en todo el cuerpo? Localizado, puede serlo. Si la enfermedad está aquí, puede ser localizada únicamente al sitio que está localizado. O en el caso, por ejemplo, cuando hacemos trasplantes de médula ósea, radiamos todo el cuerpo y nos tratamos al paciente con las células del donante o propias. Lo que no entiendo es si es sangre, se moviliza por todo el cuerpo, ¿cómo se localiza en una parte entonces? Eso es lo que ha hecho que habíamos cada día más abandonando esas terapias. O sea, la cirugía para nosotros es muy importante, los cirujanos nos ayudan muchísimo, pero en toma de muestras para hacer diagnóstico. Casi que no usamos tratamiento quirúrgico para linfomas. La radioterapia también cada vez la usamos menos por lo que te digo, que están circulando, entonces el beneficio no es tanto, aunque si está localizado en un linfoma, por ejemplo, localizado, eventualmente podría tener importancia. La quimioterapia son agentes químicos, ya sean tomados o inyectados, que van a ir a la célula maligna y van a matar de manera preferencial a la célula maligna. Sin embargo, pues también afectan células normales, por eso se nos cae el cabello, por eso nos da náusea, etcétera, etcétera. Diarrea. La inmunoterapia es una cosa interesantísima porque el primer cáncer que tratamos con inmunoterapia fue el cáncer de vejiga usando la vacuna de la BCG contra tuberculosis. La usábamos y se desmontaba un sistema inmune que atacaba al cáncer y lo mataba. Hemos venido evolucionando a hacer algo más específico. Tenemos anticuerpos monoclonales que van a atacar directamente a lo que identifica de manera preferencial a la célula maligna y no a la célula normal y la podemos atacar. Ese anticuerpo lo hemos mezclado inclusive con radioterapia. O sea, le montamos una molécula radiactiva y la molécula va y se localiza el tumor y lo afecta. O lo cargamos con una toxina y va y localiza el tumor y lo afecta. Y lo otro que es la terapia blanco, dirigida, cuando sabemos que el tumor tiene una mutación que hace que una vía de señal esté activada, pues tenemos moléculas que van a bloquear esa vía, lo que llamamos terapia blanco. Y el ejemplo... O sea, lo aíslan. ¿Es un aislamiento? Sí. Por ejemplo, el ejemplo nació con la leucema mieloide crónica, en la cual hay una mutación, una traslocación que hace que una señal esté constantemente activada para que la célula se divida y no se muera. Entonces, lo que hacemos es ir y bloquear esa señal para que la célula se muera y de esta manera controlamos el cáncer. La leucema mieloide crónica es el ejemplo clásico. Ese fue el primer medicamento específico para una enfermedad, una terapia blanco. Sabemos la enfermedad que consistía, que tenía, cuál era la vía que le hacía que la célula viviera. Y lo que hacemos es bloqueamos esa vía, la célula se muere, el paciente se cura y los pacientes con la leucema mieloide crónica, hoy la gran mayoría están viviendo más de 15, 20 años después de diagnosticados, cuando antes vivían 3 a 5 años. ¿Qué tecnología han aplicado, con qué cuentan y hacia futuro qué es lo que planean implementar aquí? Nosotros, el grupo de oncología, específicamente de hematología, realmente somos pioneros en Colombia en el manejo del cáncer y de usar las tecnologías más importantes de Colombia. Por fortuna, nuestro sistema nos ha permitido el disponer de tecnologías de manera no tan demorada. Además del tratamiento que ustedes le ofrecen a los pacientes de cáncer, ¿tienen algún tipo de servicio para otras personas que son fundamentales en el cuidado de ese paciente, que son los familiares? Diego, sin duda, esto no es un trabajo de una persona, es un trabajo del hematólogo, no es un trabajo del oncólogo, es un trabajo en equipo y en equipo, y el equipo lo conformamos todos. Está el sistema de salud, está el paciente y su familia, está el equipo médico, paramédico, involucrado en ser oportunos, en tener un diagnóstico temprano, en el cual podamos caracterizar de la mejor manera cada uno de los cánceres y de esa manera poderlos atacar de una manera integral con un soporte psicológico, emocional al paciente y su familia, con un soporte nutricional, con un soporte de trabajo social, que todos recibamos el tratamiento ideal para hacer que, si bien es cierto no se pueda curar la enfermedad, en todos los casos, pero en gran parte sí los podemos curar, que se lleve una vida lo más cercano a la normalidad posible. Doctor, yo como ciudadano podría hacerme chequeos regulares para detectar alguna anomalía en mi sangre o no es recomendable o depende de que tenga los síntomas para poder hacerlo. Yo creo que el chequeo médico es importante, el aconsejimiento médico es importante, el estilo de vida es importante, que todos tengamos un estilo de vida saludable, puede disminuir la exposición a tóxicos, a radiación ionizante, no ionizante. Por ejemplo, los médicos tenemos mucho que ver en eso, en no pedir exámenes que no aporten, por ejemplo, TAC, radiografía, o el paciente mismo le pide un nuevo doctor, ¿por qué no va a hacer un TAC, un TAC? Mira, cada irradiación es un aumento del riesgo de que tengamos neoplasia. Entonces uno tiene que, cuando es necesario hacerlo, pero cuando es necesario tratar de evitar al máximo el exponernos a esos agentes físicos o químicos que aumenten el riesgo de neoplasias. ¿Por qué es tan duro oír hablar de cáncer? O sea, la sola palabra lo paraliza a uno. Realmente es histórico porque antes el diagnóstico de cáncer se asemeja a una condena de muerte. Hace varios años, hoy sabemos que no es así, que tener cáncer, el diagnóstico de cáncer es como tener hipertensión, como tener diabetes, es un diagnóstico solamente, es una enfermedad que tiene muchas aristas y que hoy en día es totalmente curable, en algunos casos curable, en otros casos podemos convivir con él de una manera con buena calidad de vida y en otros casos vamos a, desafortunadamente, a fallecer. Entonces, esa connotación de muerte es lo que ha hecho que veamos de manera un poco pesimista el diagnóstico de un cáncer, pero realmente es como cualquier enfermedad hoy en día y podemos curarla más que otras enfermedades. Por ejemplo, la hipertensión no se puede curar, mientras que un cáncer, una leucemia sí se puede curar, pese a que, aunque una leucemia lo pone casi al borde de la muerte. Si alguien quisiera documentarse más sobre este tema, ¿a dónde podría acudir para informarse? No, hay información, hay información buena e información no tan buena. Yo siempre digo que el exceso, todo exceso es malo. Hay las páginas del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, es una página que están en español también, que ayudan mucho, yo a mis pacientes los invito a que revisen las páginas del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. En Colombia, pues... ¿Páginas de Registro Nacional de Cáncer? El Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos tiene una página web donde hay información para pacientes en español y donde pueden consultar muy bien. Nosotros estamos construyendo en nuestro país también esa información, pues algo más latino, allá pues está en español, pero pues obviamente tiene el contexto anglosajón, pues que no es lo mismo muchas veces el mensaje como se toma. Obviamente la información debe ser guiada, porque pues obviamente para llegar al nivel de conocimiento que tenemos nosotros en este momento, pues tuvimos que tener un background de conocimiento inmenso, toda la investigación, todo el estudio, y para una persona que no está involucrada con eso, pues la información puede ser un poco decepcionante y puede a veces más que aclarar, confundir al paciente y su familia. Entonces es importante que lo hagan en compañía con su médico, que los guíe, diga, esta es la información. Si usted entra a Google, va a encontrar miles de información y miles de tratamientos milagrosos para el cáncer que van a confundir mucho. Hay desinformación, o sea, vivimos en el mundo de la desinformación, esta es como la generación de la desinformación, y más que todo porque ha florecido en el mundo virtual, en las redes sociales, en las páginas de internet y demás. ¿Cuáles son esos mitos que existen en torno al área en el que usted se desempeña? Todavía hay mitos de que fue un mal pensamiento, que yo sé que me produjo el cáncer, pero pues obviamente eso va a generar a cada persona. Nosotros tenemos que ponernos como médicos al nivel de cada una de las personas que está con nosotros y tratar de enseñarles a los pacientes que el cáncer es como la vida aparece, aparece y nos acompaña. Que lo importante es caracterizarlo muy bien y ver hasta qué punto podemos ayudar a curarlo o paliarlo o ayudar a un buen morir. Básicamente es eso. Esos mitos son los mitos que estamos llegando en Colombia de drogas milagrosas para el cáncer. Y me dicen, no, que Julanito se curó con este tratamiento. Pues sí, pero es que cada persona tiene un cáncer diferente y lo que es bueno para uno no es bueno para todos. Estamos llegando a lo que se llama la medicina individualizada, personalizada, donde con base a su background genético, a su background fisiológico, con base a la caracterización del cáncer, pues lo mejor que es para esta persona puede no serlo para otra. Entonces estamos llegando a ese nivel de precisión, ya la medicina de precisión. Todavía nos falta mucho, pero estamos llegando a ese nivel. Ya para ir cerrando, doctor, usted mencionó la salud mental como un elemento fundamental para curarse, por ejemplo, de un cáncer. Sin duda. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver o qué ayuda a tener una buena fortaleza mental para que se le elimine una célula maligna? Uno es la adherencia al tratamiento. Un paciente que esté mentalmente fuerte va a recibir su tratamiento de manera más adecuada que en quien no lo está. Entonces es claro, por ejemplo, una de las diferencias porque la leucemia a los niños les va mejor que a los adultos es porque los niños, la mamá los lleva o los lleva. El adulto comienza a pensar, se mejora, toma decisiones propias y dice, no, este tratamiento fue muy duro, yo mejor me espero, me puedo morir, comienza a tomar cosas porque no se ha trabajado desde el punto de vista mental de qué es la enfermedad, de cómo sobrevivir la enfermedad. Y lo otro que cada día se reconoce más es el poder de la mente en control del sistema inmune. Eso está en estudio fuerte y es ver cómo cuando tú tienes una depresión, por ejemplo, o problemas, comienzan a aparecerte fuegos en la boca, es porque el sistema inmune se distrae, está distraído con la preocupación, con el examen que tienes y comienza a aparecer. Con cáncer sucede lo mismo, si usted distrae el sistema inmune, el sistema inmune no está concentrado en atacar al enemigo que está floreciendo dentro de sí. Pues doctor Quintero, muchísimas gracias. Creo que todo lo que nos ha dicho en esta media hora larga le quita a uno muchas prevenciones que tiene sobre una palabra que lo asusta a uno, qué bueno es informarse, qué bueno que nos haya revelado una cantidad de cositas que sirven para el día que nos toque, ojalá no nos toque, pero muy importante, muchas gracias nuevamente y espero tenerlo nuevamente aquí en este podcast. Muchas gracias por la invitación, a todos que sigan uniéndose a nuestro programa de educación, que yo creo que es primordial para ustedes y para nosotros también, aprendemos mucho de ustedes, no saben todo lo que nos aportan y como te digo esto, esto es un trabajo en equipo y ustedes están metidos en eso, los pacientes, los familiares. Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. No olviden escribirnos a través de redes sociales sobre qué temas quisieran que habláramos en este espacio Cuida tu Salud. Feliz resto de semana, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.